Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! ¡Gracias! Las que crux pasqué ¡Gracias! 1-2-3-3-4-5 Что-то дрон не носит Получилось, что 2 баллов на месте... ...постановятся 500 3-3-2-1-0 3-4-5-5-5 Лучки-2-1-0 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 4 balas 2, 1, 2, 3, 4 balas 4 balas 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 15 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 No, 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 no. No, 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 no.